¿Ya? Pero básicamente enfocado en las arterias y venas periféricas, ¿ok? Llámese en ese sentido los miembros superiores e inferiores, ¿ya? Porque las arterias del abdomen y cerebrales se van a ver en el respectivo capítulo del neuro, ¿ok? Pero básicamente es la evaluación de las imágenes vasculares de vascular periférico, es esta evaluación, ¿ok? Cuando comenzamos a evaluar las estructuras vasculares, sean arterias y venas, básicamente, tenemos varios métodos para hacerlo, ¿ok? Podemos dividirlo dependiendo de... Este es un tipo de clasificación, ¿no? En invasiva y no invasiva, ¿no? Invasiva básicamente está por la periografía o angiografía, ¿no? La técnica actual por excelencia es la angiografía por sustracción digital. En un momento les voy a decir exactamente qué consiste y por qué esa denominación, ¿ya? Es invasiva porque necesita un acceso, un acceso percutáneo, ¿ya? Y el resto de técnicas son no invasivas, ¿no? Llamas a la angiotomografía, la angioresonancia y la ultrasonografía dopla o simplemente ecografía. ¿Ok? También podemos dividirlo por aquellas que usan radiación ionizante, ¿no? Por ejemplo, la angiografía en Gertén usan radiación ionizante, ¿no? Y aquellas que no usan radiación ionizante, ¿no? Como la angioresonancia, que básicamente se basa en el efecto del magnetismo y la ecografía dopla, ¿no? Ya saben ustedes que usan los ultrasoneros. ¿Ok? Pero vamos a hacer esta clasificación, ¿ya? Y vamos a comenzar con la primera técnica, con la invasiva, ¿ya? Con la técnica invasiva de la angiografía, básicamente. ¿Ok? La angiografía por sustracción digital es una técnica fluoroscópica. Ya vimos el capítulo de fluoroscopía. Ya saben que es un estudio fluoroscópico. Es aquel en el cual se ven las imágenes radiográficas en vivo o indirecto en modo cine, ¿no? Es una técnica fluoroscópica ampliamente usada en radiología internacionalista para visualizar los vasos sanguíneos. ¿Ok? ¿Cuál es esta técnica? Lo que hace es digitalmente eliminar o restar las estructuras densas como los huesos, ¿no? Y algunos tejidos blandos. Y por ende me va a dejar visualizar aquellas estructuras que tengan contrastes en su interior. En este caso, los vasos. ¿No? Pues el nombre de la angiografía por sustracción digital es porque digitalmente yo voy a sustraer o eliminar el tejido de fondo, llámese hueso, básicamente, para visualizar adecuadamente las estructuras vasculares. ¿Ok? Es un procedimiento invasivo ya que necesita un acceso percutáneo para inyectar contraste llorado a altas velocidades. Ya hemos visto los contrastes de los diferentes tipos. En este caso usamos contraste llorado para las imágenes. ¿Ok? El procedimiento consiste inicialmente en tomar una imagen radiográfica. Antes de todo, ¿no? O sea, antes del estudio se toma una imagen radiográfica pre-contraste que tiene obviamente todas las estructuras, ¿no? Tejiro blando, tejiro óseo, todo, ¿no? Posterior yo, administré contraste. Luego se sustrae la base. Es decir, voy a sustraer los tejidos blandos y el hueso, básicamente, ¿no? Y luego de hacer esto me va a quedar de forma aislada las estructuras que tienen contraste. En este caso, los vasos sanguíneos, ¿no? Para ser representado de forma adecuada y de forma con un detalle preciso. ¿Ok? Ahora, esta técnica se puede aplicar para todas las partes de la economía. Es decir, a nivel de miembros y periores, que es lo que nos toca ver, básicamente. Básicamente, una angiografía cerebral también puede ser. Angiografía mesentérica a nivel de abdomen, ¿no? Renal, ¿no? Y a de cuello también puede ser, ¿no? Es decir, la angiografía por sustracción digital se usa ampliamente, ¿no? Es la técnica por excelencia para hacer el estudio invasivo de las estructuras vasculares, ¿no? Básicamente arterias. La angiografía tiene un fin básicamente diagnóstico y terapéutico. ¿Ok? Ahora, como les dije, yo necesito, ¿no? En el caso de esta técnica, por ser invasiva, ¿no? Accesos vasculares, ¿no? La angiografía por sustracción digital tiene un satélite de elementos básicos, ¿no? Las agujas, ¿ya? Las guías, ¿ya? Y finalmente los cátedra, ¿no? Estos son los elementos básicos para yo poder tener mi acceso vascular, ¿ok? Este es un esquema de las estructuras que usamos, ¿no? Las agujas, ¿bien? Apiladas, ¿no? Biceladas, hablamos aquí. Las guías, ¿ya? Y los cátedra, dependiendo del tipo de evaluación que voy a hacer, ¿no? ¿Qué estructura quiero evaluar o qué, o qué, cuál es el procedimiento a seguido, ¿no? Aquí tenemos una mesa, ¿no? Una mesa lista ya para comenzar el procedimiento, ¿no? Vemos todo lo que usamos, ¿no? Guantes, escoyolado, agua estilada, ¿no? Las gerigas respectivas, ¿no? La guía, ¿no? Los cátedrares, ¿no? Las respectivas agujas, ¿no? La gaza, es decir, todos los elementos que necesitamos para crear nuestro acceso porcutáneo y por ende, ¿no? Tener un acceso para el estudio de angiografía, ¿ok? En este sentido tengo que mencionar, ¿no? La técnica de Seldinger, ¿ya? Ahora, esta técnica, esta técnica es un hito importante en lo que es el intransionismo, ¿ya? Básicamente revolucionó Seldinger cuando propuso su técnica la forma de cómo abordar, ¿no? Y cómo poder realizar un adecuado estudio, ¿no? E incluso tratamiento de estructuras vasculares, ¿no? Antes de eso era más difícil, pero gracias a esta técnica, los procedimientos actuales, que son bases de los procedimientos actuales, hacemos procedimientos mínimamente invasivos, ¿no? Gracias a esta técnica, ¿no? Por eso es una de las dos o tres técnicas de radiología intransionista que ha revolucionado, ¿no? Este, este, esta, esta parte de la radiología, ¿no? Entonces, los pasos son los siguientes, miren, chicos, ¿ya? Yo tengo aquí, ¿no? Una estructura, aquí es la parte del tejido donde voy a encontrar una estructura vascular, ¿ya? Y hemos visto que usamos tres elementos básicos, ¿no? Agujas, guías y cateteres, ¿no? Hemos visto eso, ¿ya? Lo primero que yo voy a hacer es esto, ¿no? Voy a, voy a introducir la aguja, ¿no? Con su cánula, más o menos 30, 45 grados, ¿ya? Introduzco. La aguja tiene que estar dentro del vaso, ¿no? ¿Cómo, cómo me doy cuenta de esto? Saltando la guía, ¿no? Entonces, si empieza a chorrar un poco de sangre aquí, definitivamente estoy dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Es una colocación intravascular, ¿ok? Posterior a esto, voy a introducir la guía metálica, ¿ya? A través de esta aguja, ¿ya? Yo busco la guía metálica, ¿no? Hacia, hacia el sitio o lugar donde yo voy a hacer mi evaluación, ¿ya? Luego de haber introducido la guía, voy a retirar esta aguja, ¿ok? Teniendo mi guía lista ya, voy a introducir el cateter, porque la guía me sirve como una guía, una orientación para yo posteriormente introducir el cateter, ¿no? Y ponerlo en una, colocarlo en una posición, ¿no? O zona donde yo pretendo evaluar o hacer el procedimiento respectivo. Y finalmente remuevo la guía, ¿no? Entonces, al final queda el cateter solo, ¿ok? Esa es la técnica de aceleridad, aparentemente básico, aparentemente sencillo, ¿ya? Pero en su tiempo fundamental, ¿no? Y actualmente es algo que se hace a diario, ¿no? Automático es esto, ¿no? Un esquema, ¿no? Un esquema, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Básicamente está representada la arteria femoral, ¿no? Que es el acceso percutáneo más usado. Ya, miren esta zona inguinal. Esta es la arteria femoral. Ya, miren la aguja. Me la dije, una aguja bisalada. Más o menos se introduce en 30 a 45 grados. ¿Ya? Oye, voy a saber que estoy en el vaso viendo que, ¿no? Unas gotas de sangre o, ¿no? O un muchacho de sangre que por la aguja, ¿no? Entonces yo, con eso confirmo que estoy intraluminal, ¿no? En el vaso. Y quiero estudiar. Posterior a esto voy a introducir la guía metálica, como les dije, a través de la aguja. Voy a ir introduciendo. La guía ya introducida. Voy a retirar el catéter, la aguja, perdón. Voy a retirar la aguja. Me queda la guía, ¿no? Me queda la guía. Lista para poder, luego de esto, introducir el catéter respectivo. Te busco el catéter hacia el luminal. Y finalmente retiro la guía, ¿ok? Y finalmente me queda el catéter, que es lo que yo quiero. Es al final lo que pretendo, ¿no? Que es tener el catéter. Es que va más o menos, ¿no? Aquí está la aguja, ¿no? Con la guía. Voy introduciendo la zona inguinal. Ya. Saqué aquí el... Para ver si estoy en el vaso. Estoy en el vaso porque está saliendo sangre de esta zona, ¿no? Con la guía. Por la aguja. Vean cómo introdujo la guía. Sale sangre porque obviamente estoy en un vaso, si lo es correcto. Por ello, saco la aguja. La guía sigue introduciéndose. Luego, como les dije, ¿no? La guía, saco la aguja e introduzco el catéter, ¿no? Y finalmente tengo esto, ¿no? Al final lo que yo quiero es esto. Tener el catéter dentro del vaso respectivo, ¿no? Este fue un abordaje femoral, que es el, como les digo, el más usado, ¿no? Entonces, esa es la técnica de Schellinger, ¿no? Como les digo, una técnica que cambió, ¿no? Y que nos permite actualmente hacer procedimientos mínimamente invasivos, ¿no? Tanto diagnósticos como terapéuticos, ¿no? Ahora, esta técnica se puede... No solamente puede ser usado para un abordaje de estructuras vasculares, también puede ser no vasculares, ¿no? Como les dije, la evaluación o la teleografía, ¿no? Angiografía por sustitución digital, que requiere un acceso, un acceso percutáneo vascular, ¿no? Hay muchos accesos que pueden ser, ¿no? Puedo usar la arteria radial, la arteria homeral, la arteria axilada, su clavia, ¿no? En este caso, ¿no? La femoral, ¿no? Es una de las más usadas, ¿ya? Es un acceso bastante usado, ¿ya? Esta es la imagen platoscópica, ¿no? No estoy introduciendo el... No estoy haciendo el procedimiento, ¿no? Y me permite aplicar contraste, ¿no? Aquí ya vemos cómo se opacifican las estructuras vasculares de esa región, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento en sí, ¿no? Para lo que es angiografía por sustitución digital, ¿no? Los elementos básicos que yo uso, el procedimiento en sí, la técnica de Saldin-Jong, y posteriormente lo que voy a hacer, ¿no? Esta ya es una imagen... Esta es una imagen por sustitución digital. Vean que... Básicamente se representan las estructuras vasculares. En su mayor parte, ¿no? Es lo que se representan. Y en mayor medida, ¿no? Ahora, como les dije, la angiografía por sustitución digital puede ser usada de manera diagnóstica y o terapéutica, ¿no? En el momento que yo estoy haciendo el diagnóstico, puedo ahí mismo hacer el tratamiento, ¿no? En el caso de enfermedad arterial periférica, la angiografía por sustitución digital es el gol standard para evaluar la estenosis, la oclusión y la presencia de colaterales en el caso de enfermedad arterial periférica, ¿no? Que obviamente es una de las patologías arteriales más frecuentes, más frecuentes que vemos en la práctica clínica a diario, ¿ya? Sobre todo en pacientes diabéticos, ¿no? Lo vemos a diario eso, ¿no? Podemos hacer también angioplastías con balón, ¿no? Es decir, introducir un balón a una zona de estenosis, ¿no? Inpliar el balón y posteriormente permeabilizar esa zona, ¿no? También. Colocación y reemplazo de esten, guías para el cateterismo, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Reparación de neurismas, trombectomías, ¿no? Trombectomía, romper el trombo, ¿no? Es decir, podemos hacer una gran cantidad de procedimientos con esto, con angiografía por sustitución digital, ¿no? Como ven, hay no solamente para diagnósticos, sino también terapéuticos, ¿ok? Hay múltiples procedimientos, estos son los más representativos, ¿ya? Como les digo, procedimientos también no vasculares, ¿no? Que también son extensos, que a un momento lo vimos cuando vimos la parte de la biología introduccionista, ¿ok? Pero básicamente lo estamos enfocando en la parte vascular en esta ocasión, ¿ya? Quiero que vean aquí unos ejemplos de la angiografía por sustitución digital. Vean esta imagen de la angiografía por sustitución digital. Si se dan cuenta, lo que se representa es los vasos, ¿no? Y el fondo es un fondo gris, ¿no? Es decir, aquí se ha sustraído el fondo, es decir, la parte ósea, la parte de tejidos blandos y solamente estoy representando las estructuras que contienen contraste en su interior, es decir, los vasos, ¿no? Y esa es la angiografía por sustitución digital, ¿no? Esa es la técnica, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la angiografía moral superficial, ¿no? Vean aquí. Si en el calibre, acá hay una zona estenótica, acá hay una zona de estenosis en menor dimensión, ¿no? He diagnosticado una zona de estenosis y ahí mismo puede ser el diagnóstico, ¿no? En este caso con un estén, vean luego del estén, cómo se ha recuperado el lumen de esas zonas, ¿no? Se ha reductado la estenosis, ¿no? Para mejorar definitivamente el flujo de esta zona y por ende la calidad de vida del paciente, ¿no? Otra imagen, vean, este es el primero, miren cómo se opacifica la arteria ota ilíaca común, cómo se pacifica en este lado izquierdo, la bifurcación con las dos arterias ilíacas esterna interna. Pero miren este lado derecho. ¿Ven la común? No se ve, ¿no? Está, la arteria común derecha está estenosada, ¿no? Aparecen una gran cantidad de colaterales, ¿no? Es decir, cuando hay una estenosis de una arteria, aparecen colaterales con el fin de dar irrigación distal a la zona, ¿no? Entonces aquí vemos esto. Miren posterior a la colocación de un esten. ¿Ven cómo he mejorado, no? Esta zona que estaba estenótica y apenas visible, he podido mejorar la circulación, ¿no? Y si yo comparo el lumen izquierdo con el derecho, vean que hay una mejora significativa respecto, ¿no? Al estudio basal, ¿no? Antes del procedimiento, antes de la colocación del esten. ¿Ok? Este es con una angioplastia percutenia transnominal, ¿no? Miren aquí, ¿no? En la arteria, en este caso, miren, aquí se ve la tibia, perdón, el fémur, la articulación rodilla tibia. Esta es la arteria femoral, ¿ya? La femoral superficial, ¿no? Aquí hacia la zona de la articulación y cambian la apoplitea. Vean hacia esta zona, hacia el... Esa es la zona distal, al nivel más o menos del canal de Hantau, canal de los aductores, ¿no? Veo una zona estenótica. Ahí. Luego de la angioplastia percutánea, miren. ¿No? Definitivamente hubo una mejora significativa de esta zona, de esta dosis, ¿no? Entonces, eso buscamos nosotros con la angioplastia. Entonces, este método, como puedan ver ustedes, es básicamente terapéutico, ¿no? El resto de métodos que les voy a mostrar son invasivos, básicamente. Este es diagnóstico y terapéutico. ¿Ok? Otro ejemplo más. Miren aquí. Esta ya es la pierna. Vean aquí cómo viene de la parte más distal. La arteria poplitea, el tronco tibio peroneo, que se divide en la tibial anterior. Aquí es esta peronea, la tibial posterior. Pero vean hacia esta zona distal, miren. Hacia la pierna. No tengo flujo hacia la arteria peria, ¿no? Hacia esta zona. Luego de la angioplastia, miren cómo se va a recuperar el flujo hacia la región dorsal del pie. ¿Ven? Tratamiento, ¿no? Luego de la angioplastia. Este otro ejemplo, esta otra imagen, donde vemos... Aquí hay una zona que no se representa bien. Hacia esta zona, próxima a la estorperia. ¿No? Básicamente ahí lo que hubo fue un trombo. ¿Ya? Trombo al cual se hizo trombectomía percutánea. ¿No? Y vean el resultado posterior. ¿No? Una mejora significativa, ¿no? De la permeabilidad. ¿Ok? Entonces, básicamente, en el caso de estructuras vasculares, lo usamos en ese sentido, ¿no? Para mejorar la permeabilidad de estructuras estenosadas, oculuidas, o rombosadas. También lo podemos usar, como les dije ahí, como diagnóstico, ¿no? Las colaterales, en el caso de estenosis significativas, ¿no? Pero básicamente, como la utilidad terapéutica es la que se da más uso, ¿no? Porque, como vamos a ver ahora, tenemos otros métodos de estudio para evaluar, ¿no? Las arterias y venas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con la parte no invasiva. ¿Ya? De la dimensión de tres, ¿no? La angiotomografía, la angiorefnancia y la ultrasonografía doppler, ¿no? En este caso. Vean un aneurisma como se representan las diferentes imágenes, ¿no? La angiotom, la angiorefnancia y la ultrasonografía, ¿no? Como lo dije, como lo digo, en este caso, nos vamos a enfocar en la pauta de arterias y venas periféricas. ¿Ok? En el caso de tomografía, como de la atmósfera magnética, para estudiar las arterias periféricas, ¿ya? De membros superiores o inferiores. Básicamente, tenemos que hacer el uso de dos técnicas, ¿no? Una parte de... En el primer segmento vimos esta parte de técnicas, ¿no? Las diferentes formas de cómo se reconstruye la astomografía, ¿no? Las diferentes... El proceso de cesamiento, ¿no? Es decir, cómo se obtenían otras imágenes a partir de las imágenes basales, ¿no? Lo que se llama el postproceso, ¿sí? Hay imágenes en 3D, ¿no? Como estas, ¿no? Ven aquí, el volumen rendering. Y otras imágenes llamadas MIP, proyección de máxima intensidad. ¿Ok? Es esta de aquí, ¿ya? Tanto en tomografía como en resonancia magnética, esas dos técnicas se usan para una adecuada valoración vascular. ¿Ya? Este volumen rendering, o imagen en 3D, me da una visualización de la profundidad, ¿no? Ven ustedes, miren, aquí como se representa de forma adecuada. Y lo otro es que me permite una visualización de las relaciones espaciales. Es decir, yo veo la narizan, por ejemplo, aquí. Veo su relación con los riñones, veo su relación con la hoja más proximal, a nivel de la infurcación ilíaca, los vasos ilíacos, las resueltas. Es decir, me permite, me da una visualización amplia y segura, ¿no? Y espacial de las diferentes estructuras adyacentes. ¿Ok? En el caso de las imágenes de proyección de máxima intensidad, que también se usan para el estudio arterial y venoso también, básicamente aquí se representan las estructuras, como su nombre dice, de máxima intensidad, ¿no? Es aquellas que tienen el contraste en su interior. Aquí. ¿No? Se suman los vasos con contraste, ¿no? Se visualiza un solo plano, ¿no? Esto es importante porque me provee, ¿no? Este MIP, me provee detalles de vasos pequeños, periféricos o colaterales, ¿no? Esta reconstrucción me permite ver eso. Esta no tanto, esta me permite ver la relación espacial. Pero esta sí, ¿no? Vean aquí las diferentes colaterales, ¿no? Las diferentes ramificaciones o vasos periféricos más pequeños se ven con esta técnica, con este MIP, ¿no? Aquí, si comparan esta zona con esta, se ve definitivamente que aquí hay una estenosis, ¿no? El arterial femoral, ¿no? Entonces, tanto tomografía como resonancia magnética, yo uso estas dos técnicas, ¿ya? Para evaluar los vasos, ¿no? En el caso de, cuando hablemos de enfermedad vascular periférica, es mucho más frecuente en los niveles inferiores que superiores. Los niveles superiores es en menor medida, ¿ya? El angioten va a ser usado mucho más en lo que es niveles inferiores, ¿ya? De las diferentes reconstrucciones que les mencioné, ¿no? 3D, el MIP, que es esto, ¿ok? Ahora, el angiotenio no solamente me permite evaluar los vasos periféricos, como ya les mencioné, puede evaluar, ¿no? Vasos caudíacos, vasos torácicos, ¿no? Vasos esentéricos o viscerales, ¿no? De la zona cervical, ¿no? La vascular vacilar, cerebrales, ¿no? Entonces, el angiotenio me permite evaluar las estructuras vasculares de toda la economía, ¿ok? En miembros inferiores y superiores se usa el angiotenio, ¿ya? Se usa el angiotenio. El caso del angioresonante, chicos, si ven aquí hay imágenes, ¿no? Viscerales, ¿no? De la zona cervical, zona cerebral, ¿no? Básicamente, el angioresonante se usa para la evaluación de... No usamos tanto angioresonante para evaluar las estructuras vasculares periféricas, es decir, en miembros inferiores, ¿no? Usamos más el angiotenio, ¿ya? Esto vamos a usar mucho más, el angioresonante, en estructuras cerebrales, en cuello, ¿no? Para ver carótidas laterales, ¿no? Ahí, cuando veamos el capítulo de neuro, el angioresonante va a ser nuevamente... nombrada, y ahí vamos a ver de lleno la utilidad de esta técnica, ¿ok? Como les digo, en el caso de miembros inferiores no es tan usado, ¿no? No usamos tanto... No usamos tanto... Esta técnica, la angioresonancia, para ver miembros inferiores, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, indicaciones del angiotenio y angioresonancia teniendo el contexto de enfermedad vascular periférica, ¿no? Es decir, en arterias periféricas, para evaluar estenosis, para evaluar trombosis, para evaluar aneurismas, pseudoaneurismas, para evaluar embolias, disecciones, ¿no? Fístulas autodiagonosas, que son muy frecuentes, sobre todo en pacientes nefrópatas, ¿no? Y en el caso de fístulas creadas, ¿no? Fístulas quirúrgicas, ¿no? Pero hay otro tipo de fístulas también, ¿no? No quirúrgicas. Malformaciones vasculares, ¿no? Ampliamente usadas para estas indicaciones. El angiotenio y angioresonancia. ¿Ok? ¿Algunas ventajas del angiotenio sobre la angiografía por su situación digital? ¿Ya? Eso es importante saberlo porque me va a permitir a mí, dependiendo del contexto, poder utilizar uno, ¿no? ¿Ya? Uno sobre otro, quizás. ¿Ya? Obviamente, si yo tengo como prioridad la terapéutica, obviamente voy a usar la angiografía por su situación digital, ¿no? Porque, como hemos visto, es básicamente terapéutica, ¿ya? Pero en el caso del diagnóstico, va básicamente esto, ¿ya? La ventaja del angiotenio sobre la angiografía por su situación digital. Presenta un menor costo, ¿no? El angiotenio definitivamente, ¿no? El costo es mucho menor que una angiografía por su situación digital. No es invasiva. Eso es algo importante, ¿no? No es invasiva. Es mucho más rápida, ¿no? El procedimiento dura, ¿no? A lo mucho minutos, ¿no? Menos de cinco minutos. Es muy rápido. Se utiliza potencialmente menos contagio, ¿no? Esto es importante en el caso de pacientes, sobre todo, que tengan comodibilidad, ¿no? Tipo diabetes y protección, ¿no? Sobre todo, estos estudios se hacen en pacientes que parecen enfermedades de fondo, ¿no? Con radiopatías, ¿no? Angiopatías, isquemias, ¿no? Diabetes, ¿no? Entonces, básicamente, en ellos yo necesito usar menos agentes nefrotóxicos. Como en este caso, ¿no? La angiotenia me va a permitir usar menos contraste. Presenta menos número de complicaciones, ¿no? Pero, obviamente, produce menos contraste y por no es invasiva, ¿no? No requiere un acceso arterial. Y está indicada en casos de malos accesos vasculares o ausencia de pulso, ¿no? Ahí sí puede tener una mayor utilidad que la angiografía por sustracción digital. ¿Ok? Algunas ventajas del angioten sobre la angioresonancia. La angiotenia es menos costosa que la angioresonancia. ¿Ok? La angiotenia definitivamente, ¿no? Es muy superior a la angioresonancia para ver calcificaciones. Definitivamente es muy superior, ¿no? Con la calificación que la veo con la angiotenia. No la veo con la angioresonancia. ¿No? En el caso de pacientes que usan marcapasos, ¿no? Actualmente tenemos ya marcapasos que son compatibles con la resonancia magnética. Tenemos algunos, los más modernos. Pero la mayor parte de casos aún siguen siendo aquellos marcapasos que no son compatibles con la resonancia, ¿no? Pues en estos casos, ¿no? Es preferible el angioten, ¿no? O sea, tiene esa ventaja, ¿no? En el caso de pacientes que usan desfibriladores, estén arteriales, estrategias, nauticulaciones, ¿no? O que tengan calcificaciones morales múltiples, ¿no? En el cual se va, se va... Si es un paciente que tiene múltiples calcificaciones, calcificaciones en tandem, ¿no? Como se dice en fila india, es decir, múltiples en un vaso. Difícilmente va a ser visualizado en la angiotensia, ¿no? Entonces ahí el angioten va a ser superior. ¿Ok? Esto es relativo, esto último, ¿ya? La mejor resolución espacial, ¿no? Debido a que el voxel es más pequeño que el angiotensia. Eso sí, ¿no? Pero actualmente con las últimas técnicas de angiotensia prácticamente se ha equiparado, ¿no? Antes se decía que sí, que el angiotensia es muy superior a lo que es la visualización de imágenes, ¿no? Pero actualmente con los estudios de angiotensia modernos, en donde vemos estudios volumétricos, ¿no? Prácticamente se ha superado esto, esto último. Ventajas del angiotensia, ahora del angiotensia sobre el angioten, ¿no? ¿Qué ventajas, no? Esto es la principal ventaja. La falta de radiación del paciente, ¿no? Sobre todo esto con la mayor importancia en gestantes o embarazadas y niños. Ahí, ¿no? Ahí es importante, ¿no? Es esta característica, ¿no? La falta de radiación, ¿no? Recuerden que, si se recuerdan sus clases de, las primeras clases, la radiación no se elimina, ¿no? Se acumula, es una radiación acumulativa, ¿no? Y, por ende, si van a ser niños que van a ser sometidos a procedimientos por alguna condición patológica, es necesario, ¿no? Usar métodos que disminuyan la radiación, ¿no? En este caso, la resonancia sería ideal, en el caso de niños, ¿no? Y, obviamente, embarazadas con mucho más razón, ¿no? Por el daño teratogénico que puede causar la radiación sobre el producto, ¿ok? Y, por ende, en esto también es superior, ¿no? La caracterización tisular, ¿no? La resonancia en sí es, de todos los métodos de imagen, el que tiene la mayor propiedad de resolución tisular, ¿no? Es decir, es la técnica reina o principal que me permite a mí caracterizar los diferentes tejidos. Es decir, la resonancia magnética me permite a mí diferenciar grasa, me permite a mí diferenciar tejido muscular, me permite diferenciar sangre, ¿no? Cosa que no puedo hacer con otros métodos de estudio, ¿no? Entonces, tiene una mejor caracterización tisular, ¿no? Y los flujos, los flujos yo los puedo, ¿no? Aguardar con la angio-rosonancia. Eso sí, los flujos, ¿no? Con la angio-tecnón, el flujo sí con la angio-rosonancia, ¿no? Múltiples imágenes, ¿no? Entre el de angio y el cine, ¿no? Este cine, por ejemplo, es bastante útil en ciertas patologías. ¿Bien? El cine contrastable fase, ¿no? Todo lo que tiene que ver con flujo y velocidades, la angio-rosonancia es muy útil. Superior incluso a esto, que la angio-tecnón. El uso de galorinio en lugar de contraste, este también, ¿no? Esto, recordemos que la angio-rosonancia no usa contraste, yolado, usa galorinio, ¿no? Que en cierta manera es menos tóxico que el contraste yolado, ¿no? Eso lo digo en cierta manera porque hay un rango de latinina que hay que darse para usar también este galorinio, ¿ok? Pero definitivamente es mucho más seguro, ¿no? Usar galorinio que el contraste yolado, ¿ya? Sobre todo en pacientes, como les digo, que tienen comodidades de fondo, ¿no? Que tienen al riñón, ¿no? Como diabéticos o pacientes nefrópatas, ¿ok? Lo vemos aquí, ¿no? Dos imágenes, ¿no? Una imagen en 3D, ¿no? El volumen de rendering que les mencioné y una imagen aquí, ¿no? La imagen mipeada, ¿no? Si yo comparo aquí esta arteria, ¿no? Leí de acá. Derecha y izquierda. Miren aquí. La femoral. Y aquí hay una zona de estenosis, ¿no? Y se ve claramente con esta técnica. Se ve incluso mucho más claro aquí en el MIP, ¿no? Porque el MIP nos representa las estructuras que tienen con el trascensio interior, ¿no? Las más densas. Y como los vasos tienen otros en su interior, se va a ver mucho más claro, ¿no? Y aquí hay una ausencia de representación de este segmento compatible con estenosis de esta región, de la femoral. Y aquí hay un diagnóstico adecuado, ¿no? ¿Qué es esto? En este es un volumen de rendering, otro volumen de rendering, en el cual hay en las zonas popliteas, en ambas zonas, regiones popliteas, hay dos aneurismos popliteas. Y si vemos aquí, si comparamos esta zona, ¿no? La orto ilíaca, femoral, ¿no? Popliteas, las arterias de la pierna, vemos aquí que no hay una representación. Esta ausencia de representación me traduce a mí una enfermedad oclusiva, infrapoplite, ¿no? Es decir, todas las estructuras infrapopliteas, llámese tronco tibio peroneo, tibio posterior, no se representan porque están estenosadas, ¿no? Hay una importante enfermedad venoclusiva. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estos son números de la angiotén, básicamente los usamos para el diagnóstico. ¿Ok? Ya hemos visto cuándo es superior, cuándo es mejor hacer la angiotén que la angiotensia, ¿no? Qué condiciones serán mejor para cada una de estas. ¿Está bien? Y finalmente, el último método de estudio, que es también importante, ¿no? Y el más amplio también, es el Doppler, ¿ya? La ecografía Doppler. Ya tenemos varias modalidades, ya hemos visto ya cuando vimos la parte de bases físicas de ecografía, los diferentes tipos de ecografía Doppler, el duplex color, el power Doppler, el anziodoppler, el triplex, ¿no? Como se le dice así. Miren esta imagen de aquí. Estamos representando aquí dos riñones, ¿no? Miren aquí. Esta imagen, riñón, ¿no? El duplex color básicamente es una combinación, ¿no? Del modo B. El modo B es lo que es, esto es el modo B, ¿no? Lo que se ve en una escala de grises, ¿no? Lo que me permite a mí representar la morfología, ¿no? La morfología, la caracterización, ¿no? Las características per se de la estructura, es decir, tamaño, forma, ¿no? Volumen, ancho, todo esto, ¿no? Entonces, el duplex color involucra este modo, el modo B, más el doble color, ¿no? de aquí, aquí hay un flujo de coloración azulada y roja, ¿ya? Lo cual me traduce, esos colores me determinan la dirección del flujo, ¿ya? Unas se alejan y otras se acercan, sea rojo que se acerque y azul que se aleje o viceversa, porque estos colores yo los puedo cambiar, ¿ya? Pero básicamente el duplex color lo uso para ver dirección del flujo, ¿ya? O sea, aquí yo puedo ver el flujo hacia dónde está yéndose, ver su dirección. Es algo que me interesa en ciertas patologías, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede ser que una estructura tenga un flujo anterior, ¿no? ¿Y qué pasa si fuese anterior? Entonces, significa que es algo anormal, algo patológico, ¿no? En esos casos me es útil, ¿no? El angiopower o doppler power está aquí. Este, si se dan cuenta, miren aquí, hay una imagen sectorial, ¿no? Sobre el bañón, el cual me representa, si se dan cuenta, si yo compran esto con esta zona, aquí ya no, ya no veo un flujo de color, ¿no? Veo una colgación entre amarilla y naranja, ¿no? Básicamente, lo que yo represento en el angiopower o power doppler es la distribución espacial del flujo vascular, es decir, veo qué zonas tienen flujo, qué zonas no tienen flujo, ¿no? Entonces, aquí me interesa, es, lo que me interesa en el angiopower es ver esta estructura, ¿tiene flujo o no? Eso me interesa, no me interesa tanto la dirección, me interesa ver presencia de flujo, ¿ya? Por ejemplo, esto es corta de patologías donde yo, donde se sospeche que hay una, una oclusión o una obstrucción completa, ¿no? Entonces, yo ahí, por ejemplo, quiero ver que existe al menos algo de flujo, ¿no? Si el angiopower sale que no hay nada, definitivamente no hay flujo, ¿no? O sea, porque me interesa ver si el flujo o no. Y en este triplex espectacular es una suma de modo B, ¿ven? La escala gris es, acá hay color, ¿no? Entonces, doble el color, ¿no? Y aparece esto, ¿no? En esta imagen aparece un cuadradito aquí, esta, esta barra oblicua con una muestra aquí en el medio que va a ser colocada en el tercio medio de este vaso, siguiendo la orientación del vaso, ¿no? que me permite a mí detectar esto, ¿no? Los gráficos, los patrones de flujo, insisto, le diría hasta, lo cual me da mi velocidad, determina dirección y velocidad, ¿ya? Entonces, en el triplex se agrega esto, ¿no? El doble espectral, ¿para qué? para graficar el patrón de flujo que voy a dar, ¿no? El patrón de flujo varía, ¿no? Dependiendo si es una vena o una arteria y también varía dependiendo, ¿no? de la patología, ¿no? No es lo mismo un paciente que tenga una diabetes avanzada, ¿no? A vasos ateroscleróticos, una enfermedad severa, que un paciente joven, ¿no? que es sin patología, obviamente la curva, este patrón de flujo representado va a ser diferente, ¿ok? Y la dirección o velocidad va a ser muy diferente, entonces eso, este triplex no espectral me permite evaluar eso, ¿ok? Entonces, estas son las tres modalidades en las cuales vamos a hacer uso nosotros para evaluar las diferentes estructuras vasculares, ¿ok? Vamos a comenzar con la evaluación doble de las arterias de los miembros inferiores. Ahora, miembros inferiores básicamente, si hablamos de enfermedad de vasculado, arterial y venoso, en el caso arterial el 98, 99% eran las miembros inferiores, ¿no? Casi 1 o 2% superiores, ¿no? Definitivamente la patología de los miembros inferiores con respecto a arterial es muy superior, es muy superior, ¿no? Es patología diaria, ¿no? Vemos a diario este tipo de patologías sobre todo representadas en pacientes diabéticos, ¿no? Los pacientes van llenos de emergencia, ¿no? Con la ganga de casos que tenemos no solamente en el hospital, sino en los diferentes hospitales, clínicas y diferentes centros de atención. ¿Cuándo está indicado ser un doble arterial? ¿No? Vamos a ver primero doble evaluación de las arterias, ¿ya? Esta es la principal indicación, chicos, la enfermedad arterial isquémica, enfermedad arterial isquémica, obviamente periférica, porque estamos hablando de vasos periféricos, ¿no? Esa es la indicación fundamental, ¿no? Es muy común, ¿no? Es muy común esta patología, es la más común que hay en la medicina. También va a decir para ver masas vasculares, ¿no? Como tumores, ¿no? Pero bien, pues si el tumor, claro, el tumor puede estar vascularizado, Puede ser que tenga una gran cantidad de señal de flujo, ¿no? ver aneurismas también, ¿no? Para evaluar lesiones hiatrogénicas, ¿no? Como los seuroaneurismas, es una lesión hiatrogénica el seuroaneurismo. La evaluación de traumatismos también, ¿no? Las emergencias, cuando vemos pacientes, ¿no? Que vienen de una emergencia, ¿no? Heridos de bala, ¿no? O a ser pacientes que han sufrido aplastamiento, ¿no? O como sospecha de un síndrome compartimental, nos mandan a, ¿no? A la emergencia evaluar, evaluación dopla de las arterias, ¿no? Con el fin de ver, ¿no? En el caso de, supongamos de, herida por homófego, si hay una lesión de la arteria, ¿no? Como el caso de un síndrome compartimental, ¿qué tan comprometido está el flujo, ¿no? De la respectiva arteria que queremos evaluar, ¿ya? También lo también es indicación en el caso del seguimiento de procedimientos endovasculares, ¿no? Hay múltiples procedimientos endovasculares, ¿no? Para la evaluación de físulas arteriovenosas también, ¿no? Y otro tipo de indicaciones. Es decir, el doble arterial tiene múltiples indicaciones, esas son las principales, ¿ya? Recordemos la enfermedad arterial periférica que es la que vamos a ver ahora, ¿ya? Que por su preponderancia y utilidad y frecuencia es la patología abordar ahora. Antes de yo comenzar a ver lo que es la evaluación del doble arterial, tengo que tener unas consideraciones técnicas, El equipo, ¿no? Ya más o menos vimos en la clase, ¿no? De ecografía, ¿no? El equipo que uso, ¿no? Los traductores ya vimos cómo son, ¿no? En el caso del doble arterial yo voy a usar una sonda lineal inicialmente que tiene una frecuencia de 5 a 7 MHz para evaluar las arterias desde la ingle, es decir, desde la femoral común hasta el pie, hasta el dorso del pie, ¿no? Sondas lineales, ¿no? Es decir, aquí, ¿no? Ya, sí, vamos a menos de acuerdo cómo es una lineal, ¿no? Una plana, ¿no? Así como la superficie de su celular es el mismo tamaño, ¿no? Casi 4 centímetros, 4 centímetros y medio, ¿ok? En superficie de plantas, ¿no? En el caso que yo evalúe, ¿no? Arterias abdominal e ilíacas, ¿no? Ahí sí yo uso una sonda curvilínea, ¿no? De 3 a 6 MHz en promedio 5. ¿Por qué? Porque básicamente la arteria femoral, ¿no? E ilíacas son arterias profundas, ¿no? Recuerden que están en la retropelitonea, por ende, no voy a poder evaluarlo con una sonda lineal. Y si el paciente tiene una buena cantidad de tejido de adiposo, va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, dependiendo de la zona de valor, voy a usar, Pero básicamente cuando utilizo la de mi meleferió, desde la ingle hasta el dorso al pie, una sonda lineal, ¿ya? como yo les dije, el modo B, ¿no? La escala grisa, ¿no? El modo B, ya saben que es la escala grisa, ¿no? Básicamente veo la morfología, ¿no? Veo si la arteria tiene adecuada morfología, veo las placas de la arteria, ¿no? Veo si hay una duplicación arterial, es decir, una variante anatómica, ¿no? Es decir, veo todas las características con el modo B, ¿ok? Este es el modo B. Con el doble color que les dije, ¿ya? Yo quiero ver ahí, este es el doble color y este es el ángel doble, ¿no? El ángel power, donde te les dije, El doble color lo que yo quiero ver es la dirección, ¿no? Y el ángel power quiero ver presencia y el flujo, ¿no? Hay flujo o no hay flujo. Eso quiero ver en el ángel, ¿ok? Y el doble espectral para medir la velocidad picosistólica que como verán más adelante, medir la velocidad picosistólica va a ser útil para ello cuantificado y poder hacer una gradación de la severidad de la enfermedad arterial periférica, es decir, de la enfermedad de la oclusión. No hay la estenosis en este caso, ¿no? La técnica, chicos, miren la técnica. El paciente va a estar en decúbito supino, es decir, mirando el techo, miren el miembro inferior va a estar rotado hacia afuera, es decir, rotación externa. La rodilla discretamente flexionada, miren, ¿no? Aquí yo voy a valorar de forma adecuada, ¿no? Las femorales superficiales y profundas, la poplitea que está hacia esta zona, ¿no? Las tibiales también, ¿no? Para la poplitea, cuando yo quiera evaluar la poplitea, le pediré que flexione un poco más para poder representar mejor esta región de la fosa, de la región posterior de la rodilla, ¿no? Es decir, la fosa poplitea para tener una mejor, una mejor mejor visualización de la zona, ¿ya? Para el caso de la tibial anterior que está mucho más anterior y lateral, es decir, más lateralizado, aquí, yo le pido al paciente que guarde la pierna un poco hacia medial, solamente para ver la tibial anterior, que está un poco más hacia esta zona, ¿ok? Pero básicamente esa es la posición en la cual yo evalúo, yo voy a realizar mi mi doble la otaria, ¿ok? Y sigo una técnica, una serie de procedimientos, una serie de pasos para realizar esta asturio, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En el muslo voy a evaluar las femorales, ¿no? Sobre todo la femorale superpecial, miren, desde la zona del ingle, un poco por debajo, un valor en su zona proximal, zona media, zona distal, cerca al canal de Hunter, ¿no? Donde va a pasar posteriormente hacia la poplitea. ¿Ven? Miren, la poplitea va a flexionar un poco más la rodilla para poder tener un mejor abordaje de esta de esta arteria. Miren, la tibial anterior, como les dije, ¿no? Ya no está tan guardada, hay una rotación medial del pie, porque la arteria poplitea está hacia la región anterolateral de la pierna. Voy a tener una mejor visualización, ¿no? aquí estoy aquí estoy viendo la tibial posterior, detrás del malo medial, ¿ok? Entonces, esa es la técnica que yo voy a utilizar, ¿no? Para evaluar, para evaluar mi doble arterial, ¿no? El paciente es chava, ¿no? Recuerden eso, porque el doble venoso va a ser un poco diferente. Antes de yo comenzar a evaluar lo que es las arterias, tengo que ver cuántos tipos de flujo hay, los diferentes tipos de flujo, ¿ya? Las venas tienen un flujo continuo, ¿ya? La mayoría de ellas. Algunas, como las suprahepáticas, tienen flujos pulsátiles, ¿no? Las arterias tienen un flujo pulsátil, ¿ya? Y van a ver dos tipos de arterias, ¿ya? Aquellas que tengan alta resistencia y aquellas que tengan baja resistencia. Por lógica, ¿no? Las arterias de baja resistencia son las intraparenquimatosas, ¿no? Miren, una arteria que va al cerebro, una arteria que va al unión, definitivamente necesitan una baja resistencia, ¿no? Para poder, ¿no? Para poder llevar el flujo hacia esas zonas, ¿no? Entonces, las arterias de baja resistencia básicamente son las arterias intraparenquimatosas. Las arterias de alta resistencia son típicamente las arterias periféricas, las musculares, Es decir, las arterias de la pierna, del muslo, ¿no? Entonces, pregúntale, exámen, ¿no? arterias de baja resistencia intraparenquimatosas, arterias de alta resistencia, arterias musculares, ¿no? Periféricas, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué se llama de alta resistencia? Bueno, que son muy pulsátiles y esto sobre todo, ¿no? Porque la diástole en las arterias de alta resistencia va a ser invertida. Se va a invertir. ¿Ok? Mientras que la de baja resistencia es poco pulsátil y su diástole es positiva. Les voy a enseñar una imagen para que se les quede. Aquí. Miren este órgano visceral, el riñón, y aquí está la arteria formada al común, ¿ya? Un órgano parenquimatoso, una arteria parenquimatosa y una arteria muscular. Miren, si ustedes comparan, esta es la parte inicial, la parte sistólica y luego hay la sístole y hay la diástole. Esta es la línea de base. Siempre nosotros evaluamos toda la función de la línea de base. Esta es la línea de base. Aquí aparece el pico sistólico y aquí está la diástole. ¿Ven? Es una diástole que está encima de la línea basal. Por ende, es una diástole positiva. ¿No? El sístole no es tan elevado en comparación con este otro, ¿no? Miren esta arteria periférica de alta resistencia. Miren aquí. Sístole. Sístole bastante alto. Miren, acá 60 están 60. Acá 40. Acá 60. Miren, lo que sigue la sístole es la diástole. ¿Y cómo es la diástole? Invertida. ¿Cómo es la...? Aquí en la parenquipatosa, positiva. Aquí en la muscular, invertida. Hay una diástole inicial y una diástole tardía que es positiva pero la diástole aquí es negativa. Entonces, estos dos patrones espectrales, es decir, el doble de espectral, miren cómo se presenta. Entonces, viendo yo estas dos imágenes, estos dos patrones, yo digo, ¿no? Definitivamente es una arteria de baja resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un pico sistólico bajo y su diástole es alto, es alto, es positivo, muy por encima de la línea de base. En cambio, yo veré esto, no, esta es una arteria que tiene un pico sistólico bastante alto, una diástole invertida, definitivamente es una arteria periférica. ¿Qué pasaría si yo hubiera lo opuesto? Es decir, una parenquipatosa vea esta imagen, definitivamente es patológico, ¿no? Algunas sí tienen una parenquipatosa, como he dicho, las subrepáticas tienen esta configuración, ¿no? fásica, pero no tan severo como esto, no tienen una caída, pero son más pulsátiles, ¿ok? Entonces, nosotros viendo este tipo de espectros, ¿no? Podemos decir, ¿no? Ah, no, definitivamente esta arteria está patológica, pues, ¿no? Entonces, esta arteria periférica nos vamos a centrar en esta, que es la que nos compete, ¿ok? Miren aquí, este es el espectro básico de una arteria periférica, ¿ya? Como les dije, este primer pico es la sístole, es decir, este primer pico depende de la sístole, ¿ya? Luego de este primer pico, lo que está hacia adelante es la diástole, todo esto es la diástole, primero hay una diástole y la rotina, lo primero. Quiero que recuerden esto, amigos, la diástole invertida o negativa depende de la resistencia periférica, ¿ya? Depende de la resistencia periférica. Luego, hay una diástole anterora o positiva, es decir, está por encima de la línea de base, ¿ya? y eso depende de la elasticidad de las paredes de los vasos. ¿Ya? A ver, vamos a reducir algo lógico. Si yo sé que este segundo pico diástole, que es positivo, porque está encima de la línea de base, depende de la elasticidad de los vasos, ¿qué va a pasar a un paciente diabético de larga data que tenga aterosclerosis en sus miembros inferiores. ¿Cómo va a estar la elasticidad? ¿Conservada? ¿Ustedes creen? Definitivamente no. El primero que van a perder es su elasticidad y por ende el primer pico que se pierde va a ser este. Porque este depende de la elasticidad. El segundo depende de la resistencia vascular periferia. ¿Ok? Entonces, nosotros viendo cómo va cambiando la onda, podemos deducir qué es lo que está pasando con la arteria. ¿Ya? Entonces, este es el aspecto básico de una arteria, como es trifásico. ¿Ya? Uno, dos, tres. Trifásico. ¿No? La curva, la curva típica de las arterias periféricas es una curva trifásica. Es una curva de alta resistencia ¿Ya? Trifásica. Ya hemos visto los diferentes componentes. ¿Ok? Una curva trifásica. ¿Ya? Y esos picos y esos picos dependen de diferentes de diferentes estructuras. ¿Ya? De diferentes características. ¿Ya? Eso creo que lo recuerden bien. ¿Ya? Porque les va a permitir a nosotros nos permite saber qué es lo que está pasando con la arteria. ¿Qué está fallando? ¿Qué está haciendo que su configuración trifásica habitual cambie? ¿No? Vamos a seguir un poco más con esto. Bueno, el protocolo de exploración si recuerdan la parte de bases físicas cuando hablábamos de Doppler decíamos que para la evaluación de Doppler necesitaba un ángulo de 60 grados o menos. Eso es importante. Si yo hago un ángulo de 70 definitivamente es un Doppler de mala calidad y no representativo. Tiene que ser de 60 grados o menos. ¿Ok? Voy a hacer cortes longitudinales. ¿Vieron cómo en las imágenes agarraba la arteria lo vi en toda su longitud? Un corte longitudinal en el modo B y analizaba el espectro. Es decir, ¿qué analizo con el espectro? Veo el tipo de curva y la velocidad. Las diferentes de la arteria la forma oral común la forma oral superficial la forma oral profunda la apoplitia la tibia del anterior tibia del posterior peronea peria en cada una de esas zonas yo voy a hacer una medida de la velocidad. Tengo que hacer medidas de las velocidades históricas máximas. La velocidad histórica máxima va a ser esta. El pico más alto. Y donde yo detecte un aumento brusco en la velocidad ahí mismo debo hacer otra medida. Si yo detecto en una de esas zonas que hay un aumento de la velocidad inmediatamente hago otra medida. Una medida que se encuentra proximal dos centímetros de esa zona con el fin de calcular luego un radio que se llama así un radio de velocidad bricosistólica que me va a permitir a mí determinar el porcentaje de estenosis. Esto lo vamos a hacer en un vídeo en una fórmula pero que es útil porque me va a graduar cuánto de porcentaje está comprometido la otaria. Entonces cuando yo detecto una zona donde ha habido un aumento de velocidad de la velocidad histórica obviamente voy a medir dos centímetros encima con el fin de calcular este radio que me va a permitir calcular cuánto de estenosis hay qué porcentaje estenosis está comprometido. También voy a identificar engrosamiento de pared calcificaciones defectos anulopinales aneurismas es decir con el MOVE veo grueso siempre voy a revojar también aparte de eso cómo está la pared está gruesa tiene calcificaciones tiene trombos ¿no? ha habido tratamiento previo pero de repente ha habido hay un catéter todo eso hay un aneurismo un aneurismo o sea todos los allargos adicionales ¿no? este es el protocolo que yo que uno hace ¿no? que usamos para lograr ¿no? miren más o menos cuál es la velocidad picosistólica normal de la sartén de la miura inferior miren cómo va cayendo ¿no? desde la zona más proximal a las distal ¿ven? miren 150 que más o menos está en la ilíaca va cayendo más o menos 60 que están las tibiales ¿no? entonces ya hemos visto cómo es el cómo es el la curva normal espectral en el caso de doble arterial una arteria periférica entonces vamos a ver miren chicos esta es mi exploración esta es la zona del muslo yo voy a evaluar la arteria fumodal la fumodal superficial es la más importante en esta zona miren aquí modo M doble color y espectral ¿no? la muestra de aquí miren cómo este vaso llena con el doble color estaba lleno yo pongo mi muestra en la zona media donde ven donde hay un flujo amarillento que significa mayor velocidad ¿no? ven esto es menor que la relación es en esta zona en el tránsito medio voy a a tomar mi muestra para elegir la velocidad ¿no? y la velocidad vas a retender en este esquema ven aquí es una curva trifásica con modelación trifásica ven aquí ¿qué velocidad tiene? por ahí 90 ¿no? está bien está bien es una curva trifásica con una velocidad adecuada ¿no? recuerdan las velocidades ¿no? está bien pues ¿no? definitivamente es una arteria con una curva espectral normal como debe ser en este caso estoy graficando la zona poplitea para ver la arteria poplitea miren aquí aquí está la arteria poplitea con el nombre de color está bien representada todo el vaso se ha llenado como ha de deseado ¿no? ya lo he dicho en el estudio espectral miren aquí una curva trifásica ¿no? sistólico diastólico negativo o invertido diastólico positivo o anterior ¿no? curva trifásica normal exacto velocidad 72 bueno está por ahí ¿no? está por ahí por ejemplo este es el caso de la pierna ¿no? aquí estoy evaluando la arteria posterior ¿no? hacia la región media ¿no? hacia el posterior de manera medial aquí está la arteria representada con el nombre de color llena todo llena todo todo el vaso no veo placas cálcicas heteromatosas ni nada y con la representación espectral veo una curva trifásica ¿no? sistólico diastólica negativo diastólica positivo ¿no? una velocidad 80 que es un poco está elevado no debería ser así está elevado era menos ¿no? ¿recuerdan? pero la curva espectral se mantiene la configuración de la curva se mantiene ¿ok? vamos a hablar de la patología más importante de lo que es la enfermedad de arterias periféricas que es la enfermedad arterial periférica la enfermedad arterial periférica se divide entre las categorías importantes ¿ya? la enfermedad autoiliaca es decir el compromiso de la región autoiliaca el compromiso de la región femoropoplitia y la región crudal o tibio peroneal estas tres zonas son las son los tres tipos de categorías en las cuales cae la enfermedad arterial periférica de neutros inferiores ¿ya? la zona más frecuente para admitir es esta la femoropoplitia es la más frecuente y de ellas la femoroparticipal es la que se va a comprometer con mucho mayor frecuencia se autora en esta zona en esta zona distal cuando va a entrar al canal de los aductores ¿no? al canal de los aductores donde va a cambiar el nombre a arterial poplite esa es la zona es decir zona distal donde va a ser afectada en mayor proporción ¿ya? ahora la progresión en la oclusión es decir cuando hay una enfermedad arterial periférica es decir placas ateromatosas en la pared ¿no? la progresión en la oclusión se produce de manera lenta ¿no? es decir son pacientes que diabéticos hipertensos ¿no? que lentamente van a van a tener una enfermedad en la pared de sus vasos que va con el tiempo va a ir incrementándose no solamente el tipo de placa las calificaciones ¿no? y va a condicionar ahora temprano la estenosis ¿no? es una estenosis que se produce de forma transitoria ¿no? lentamente ya hemos hemos visto que la onda doble típica es una onda telifásica hemos visto cómo es qué componentes tiene yo les dije que la primera onda y eso es pregunta exámen muy importante la primera onda que se pierde ¿cuál era? recuerda hay dos ondas diastólicas la rectora negativa y la anterior de la positiva la primera que se pierde ya dije que era la diastólica positiva ¿no? es decir la tercera es la primera que se pierde ¿por qué? entonces porque la enfermedad arterial es decir la terosclerosis lo que va a hacer es eliminar la elasticidad de los vasos ¿no? entonces una terosclerosis lo que hace es endurecer los vasos por decirlo así de forma grosera ¿no? es decir una tercera elasticidad y por ende en estos pacientes yo voy a ver ondas bifásicas ¿no? en las arterias están comprometidas con anterosclerosis ondas bifásicas de un inicio ya no va a ser una onda bifásica sino una onda bifásica ¿ok? pierdo el tensor componente si hay oclusión ahora si hay oclusión disminuye la amplitud ¿no? es decir si hay una oclusión el vaso se empieza a hacer ya no va a ser este tipo de ondas normales ¿no? es decir ondas picuras saltas van a ser curvas bajas miren se va achicando curvas bajas ya no va a ser unas curvas así un pico rápido una subida alta no va a bajar rápido yo no van a ser ondas más anchas ¿ya? y van a acabar al final siendo este tipo de ondas monofásicas este tipo de ondas monofásicas me representan a mí ¿no? que la enfermedad y que se ha perdido la resistencia muscular periférica es decir es en una etapa más avanzada la enfermedad de la esclerótica ¿ya? inicialmente se pierde el componente diastrólico positivo al final luego el componente diastrólico negativo creándome ondas monofásicas pero ya no son o sea solamente el pico sistólico pero ya no es un pico sistólico alto potente es decir con un ascensor rápido ascensor rápido son picos sistólicos bajos y anchos ¿no? entonces son curvas bajas y anchas ¿no? es ver esta onda monofásica ver esta onda monofásica es decir una onda chatada y ancha ¿no? me hace a mí pensar que estamos ante una enfermedad oclusiva ¿ok? eso es importante ¿ya? entonces cuando nosotros evaluamos y vemos los diferentes tipos de ondas ya sabemos que ¿no? cuando vemos este tipo de este tipo de cambio de las ondas ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que vamos a encontrar? entonces ya nos disponemos a buscar la zona donde está la estenosis o donde está la oclusión ¿ok? ese cambio como les dije yo de morfología ¿no? de la onda a mí me traduce me está dando a entender o me está avisando que hay una enfermedad oclusiva ¿ok? quiero que vean aquí esta es la gráfica el resumen de todo miren aquí vamos a dividir este vaso en diferentes zonas supongamos que aquí está la estenosis ¿ya? antes de la estenosis y luego la estenosis ¿ya? estenosis antes y después esta zona de aquí es el flujo normal miren el flujo normal como recuerdan ya es una arteria trifásica ¿no? un gomón de trifásico histórico diastólico 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 o enterador lo normal miren qué pasa en la zona donde hay estenosis ¿qué pasa con la velocidad? crece es una velocidad mucho más alta de lo normal ¿ven? es una velocidad la velocidad picosistólica va a ser mayor si era 80 va a ser 100 120 quizás ¿no? si tú compras en esta onda con esta onda esta es onda más ancha hay un ensanchamiento del espectro de la onda una onda delgadita una onda ancha y hacia abajo miren donde se ve negrito aquí se ve borroso difuminado ¿no? ese es el aliasing se llama aliasing ¿no? lo cual me traduce también a mi enfermedad ¿no? enfermedad oclusiva ¿no? o sea este cambio ¿no? es parte del cambio ¿ya? eso es lo que se da en la zona estenoética ¿qué pasa? miren miren en la zona preestenoética ¿qué pasa con la velocidad? disminuye es una velocidad menor ¿no? no solamente la velocidad sistólica sino también la velocidad diastólica ambas velocidades disminuyen ¿no? ¿cómo es la curva? ya no es trifásica ¿no? ya no hay componente torciario es un componente solamente secundario es una curva difásica ¿ven? miren aquí sístole y diastole negativo el diastole positivo no está ¿no? igual hay este 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 oscurecimiento debajo de la onda ¿no? la diácea miren y miren lo que pasa luego de la estenosis es la famosa ¿este tipo de onda ¿cómo es? ¿es trifásica? no ¿es trifásica? no es monofásica hay un pico sistólico que es bajo y ancho ¿ya? es una onda monofásica ¿no? de baja velocidad y espectro ancho llamado así tal dos padus tal día y pequeña ¿ya? entonces este tipo de ondas tal dos padus me traducen a mí enfermedad oclusiva proximal ¿ok? enfermedad oclusiva y este es para ver para ver el porcentaje miren chicos lo que viene es una estenosis lo que yo hago esta es una fórmula para ver radio velocidad picocistólica para ver cuánto de porcentaje está comprometido miren yo en el protocolo les he dicho que ustedes tienen que hacer velocidad de diferentes zonas ¿no? ¿qué pasa si yo encuentro una velocidad incrementada miro la velocidad en esa zona y dos centímetros proximal miro otra velocidad ¿no? miren la zona de estenosis y miro dos centímetros proximal y saco un cociente divido ¿no? la velocidad picocistólica en esa zona de estenosis sobre la velocidad picocistólica en la zona proximal ¿no? entonces ese cociente si es más de dos yo ya estoy hablando de una estenosis de más del 50% y por ende una estenosis significativa este cuadrito me van a asumir todo esto esto es en función de esta clasificación en función de este radio de velocidad picocistólica ¿ya? este radio de velocidad picocistólica miren lo normal es que sea menos de 1.5 ¿ya? es significativo a partir de 50 miren de dos más de dos ya va a ser significativo ¿no? más del 50% ¿no? de dos a cuatro va a dar de 50 a 35 ¿no? cuatro más de 35 ¿no? si no hay flujo está fluido ¿ya? un ejemplo un ejemplo para para que vean miren aquí la arteria doble color representado en todo acá hay una zona de estenosis ¿ok? en esa zona de estenosis yo voy a medir la velocidad en B ¿cuánto sale en B? 349 aquí en la zona de estenosis sale 349 pero yo tengo que medir la velocidad picocistólica dos centímetros por encima es decir aquí donde está no tenía mejores condiciones ¿no? entonces miro y obtengo una velocidad ¿cuánto sale? 69 entonces yo hago un cociente ¿no? recuerden el cociente ¿no? divido la velocidad picocistólica de esta sobre esta entonces divido B sobre A B sobre A sale 5 ¿recuerdan? 4 es más del 75% 5 es 80% por ende este este paciente tiene una enfermedad arterial periférica muy dinámicamente significativa es decir de más del 80% ¿está bien? entonces así hacemos la evaluación de lo que es la enfermedad arterial periférica ¿ya? entonces vemos ese porcentaje para sacar un porcentaje siempre damos un porcentaje de estenosis aproximado ¿no? o decimos si es significativo o no es importante para el manejo ¿ok? entonces hasta aquí fue lo que es la evaluación arterial vamos a ver la evaluación venosa ¿ya? vamos a ver la evaluación venosa de los miembros inferiores básicamente los miembros inferiores como los tres les he dicho yo los superiores se afectan en menor medida ¿ya? cuando indicamos doble venoso básicamente dos patologías resaltan por su importancia en el propio venoso ¿no? la trombosis venosa sobre todo la profunda que es un punto importante el diagnóstico de trombosis venosa profunda es fundamental por el riesgo de trombosis pulmonar que es una emergencia ¿ya? la insuficiencia venosa crónica es otra patología que vemos a diario muy frecuente ¿ya? las venas maricosas derivan de la insuficiencia venosa crónica ¿ya? pero básicamente estas dos primeras ¿ya? la trombosis venosa sobre todo profunda y la insuficiencia venosa crónica esto es patología del día al día chicos del día a día ¿ya? patología que vemos a diario al igual que vemos en la enfermedad arterial periférica diario los pacientes que llegan a la emergencia los pacientes ambulatorios esta enfermedad insuficiencia venosa crónica es patología diaria se ven ¿ya? la trombosis venosa profunda sobre todo puede ser en pacientes en emergencia ¿no? o pacientes que han sido sometidos a algún procedimiento ¿no? que los predisponga a padecer de trombosis ¿no? o que estén con un tratamiento o medicación que predisponga esto antes de eso tengo que ver la anatomía aquí hay un punto importante para poder diferenciar las venas lo primero que tengo que ver es también el sistema venoso ¿ya? hay dos grandes sistemas chicos ¿ya? un sistema que conduce un sistema que conecta ¿ya? la fascia profunda la fascia profunda es decir la que la que está por encima de los músculos es es el reparo anatómico fundamental ¿ya? las venas que estén por debajo de la fascia profunda van a ser venas del compartimiento profundo ¿ok? las que estén por encima van a ser venas del compartimiento superficial bastante sencillo ¿no? entonces debajo de la fascia profunda sistema profundo por encima sistema superficial ¿ya? entonces el sistema conductor sistema superficial y profundo ahora este sistema superficial y profundo se conectan entre ellos ¿no? por unas venas llamadas perforantes que es el sistema conector ¿no? son aquellas venas que van a atravesar la fascia van a atravesar la fascia para conectar estas venas ¿ok? para llevar la sangre del sistema venoso superficial al profundo para ser llevada al corazón ¿no? ahora el sistema venoso superficial se subcribía además ¿no? ahí también hay una fascia superficial que divide compartimientos afenos ya y de otras venas epifaciales por decirlo así ¿ya? pero me interesa que ustedes sepan estos dos compartimentos ¿ya? superficial profundo ambas conectadas por las venas perforantes todo lo debajo de la fascia profunda profundo lo que está por encima es superficial un tipo especial del compartimento superficial e importante es el compartimento safeno creo que vean aquí esta es una imagen de tomografía miren aquí estos son músculos estas líneas que ven aquí entrecortadas igual aquí todos estos huesos músculos estas líneas entrecortadas me limitan el compartimento muscular esta es la fascia muscular ¿no? entonces las venas que estén por ahí abajo son venas profundas las que estén por encima venas superficiales esta es una vena esa vena estoy más o menos en el femur ¿no? esta es el femur la vena femoral ya miren como esta vena atraviesa la fascia profunda por ende esta estructura venosa va a ser una vena que comunique el sistema superficial con el sistema profundo llamada perforante ¿está bien? entonces ahí tenemos a las diferentes venas ¿no? sistema superficial profundo y perforante ¿ya? sistema venoso profundo superficial y las perforantes ¿ya? los perforantes como les he dicho no conectan el profundo con el superficial ¿ya? sistema profundo ¿no? muy similar al sistema profundo es bastante similar a lo que es la soperia ¿no? hay una arteria femoral hay una vena femoral ¿no? femoral común femoral profundo superficial hay una vena poplitea ¿ya? y a partir de la siempre hay una vena femoral por una arteria ¿no? pero por debajo de las popliteas es decir las venas infrapopliteas ya van a ser dos o tres ¿ya? es decir yo voy a encontrar pregunta exámen y voy a encontrar dos venas tibiales anteriores o tres dos venas peroneas o tres dos o tres venas pedias pero solamente voy a encontrar una vena femoral superficial una vena femoral profunda y una vena femoral común ¿ok? eso lo recuérdame el sistema de venas superficial dos grandes venas fundamentales la vena femoral mayor y menor ya el sistema profundo este es un esquema chicos miren del sistema de nuestro profundo ¿no? desde abajo ustedes saben que se originan la vena desde abajo para llegar a la zona a la vena inferior y que llegue a la auricular derecha ¿no? miren desde la parte más caudal miren aquí como es doble como yo te dije ¿no? debajo infrapoplitios ¿no? las venas infrapoplitias son dobles horribles ¿no? miren aquí en este caso representan doble vena tíbel anterior doble y vena tíbel posterior pero nea doble ¿no? confluyen y forman la vena poplitia que pasa al canal de la uteres y se llama vena femoral ¿no? superficial que se une con la vena profunda y forma la vena femoral común que cambia nombre a ilíaca ¿no? externa con la interna común ¿no? y desembocan en la cava inferior ¿no? este es el sistema venoso profundo ¿no? entonces las infrapoplitias dobles o triples y las que están por encima son únicas ¿ya? el sistema venoso es el sistema venoso dado básicamente por la safena mayor o magna o interna y la y la otra es la safena menor parva o externa como lo vienen llamando ¿no? diferente de denominaciones ¿ya? ese es el trayecto de la safena mayor ¿no? el cual yo voy a evaluar ¿no? miren desde la zona de la ingle hasta la región medial del pie ¿ven? así esta zona todo este trayecto sigue la safena todo este trayecto yo la evalúo safena mayor y este es el trayecto de la safena menor ¿no? hacia la región posterior de la pierna ¿ven? colindante al manelón lateral ¿ya? al igual como veíamos en el caso de las arterias las venas tienen unas características que tienen que que tienen que cumplirse o nosotros tenemos que verlas para decir que es una vena normal ¿ya? ya saben que el modo ve es para evaluar las diferentes características morfológicas de las estructuras ¿no? en este caso ya una vena una vena va a ser anecoica su contenido es negro totalmente negro anecoico sus paredes son finas lisas son paredes finas y lisas ¿ya? cuando yo cuando yo el traductor presiona un poco se va totalmente colapsado se colapsan hay una compresibilidad completa cuando yo aplico el doble color tienen que llenarse todo o sea todo el vaso tiene que llenarse no una parte todo se debe llenar ¿no? ahora otra cosa cuando yo aplico el espectro yo voy a ver que es variable o sea es básico es decir varían con la inspiración eso también es una característica importante de las venas ¿ya? y para evaluar la competencia tengo que ver que el flujo sea en una dirección ¿no? ahí si me sigo el doble color para ver si yo sé que las venas tienen que ascender definitivamente si yo lo pongo en rojo va ascendiendo no debe pasar lo opuesto no debe cambiar dirección ¿ya? es decir que tengo que comprobar que el flujo sea en una sola dirección entonces estas características deben cumplir todas todas las venas contenido anecoico paredes finas y lisas deben ser compresibles con el doble color llenan por completo deben ser básicas es decir con la inspiración se van a modificado y tienen que ser competentes es decir en una sola dirección ¿ya? miren aquí en el modo B ven totalmente negras anecoicas en el doble de color llena toda la vena esta es la vena esta es la arteria miren como toda la vena llena en este cuadradito que es la caja del doble de color como llena y con el espectro miren aquí puse aquí el espectro que es esta máscara aquí esta barrita acá ven ven hacia arriba y hacia abajo a la línea de base es porque es un flujo básico está variando con la inspiración la inspiración ¿ya? cuando yo el traductor miren aquí eso es lo normal cuando yo presiono el traductor un poco la vena se colapsa la vena sí ¿qué pasa si yo aplico presión y no colapsa? significa que tiene un contenido debe tener un contenido entroluminal probablemente sea un rombo ¿no? pero esta es la clasificación normal que debe tener una vena debe ser compresible de forma completa por ejemplo miren aquí esta es la vena se apena mayor yo aplico un poco de presión y miren prácticamente desaparece compresibilidad completa tanto en un corte transversal como en un corte longitudinal debe llenar todo el vaso todo todo debe llenar no parcialmente no la mitad no la tercera parte todo tiene que llenar todo toda la parte del vaso el protocolo de examen chicos un traductor lineal utiliza los tres modos el modo B el color espectral esto es un concepto de ganancia color para ver lo que es la color en el caso de insuficiencia insuficiencia venosa que es una indicación muy muy diaria de una patología muy común generalmente el estudio debería ser de pie debería ser de pie porque básicamente representa lo fisiológico entonces en la medida de lo posible Doppler para evaluar insuficiencia debería ser de pie es más fisiológico ya voy a aplicar maniobra de Valsalva para ver cómo varía cómo es la facilidad o si hay reflujo en el caso de esta evaluación ok aquí voy evaluando las diferentes venas por ejemplo aquí voy a evaluar muy similar al Doppler anterior ¿no? acuerdan si es una en la ingle más proximal es una ingle esta es la fórmula del común miren cómo llena todo la fórmula del común hay un llenado completo hay una zona de la unión de la safena aquí esta es la vena fórmula del común cuando se une con la safena y la arteria forman una imagen muy típica para nosotros esta carita de Miki Mao los recientes lo aprenden así fácilmente cuando ven esta imagen significa que aquí está la safena confluyendo la femoral y esta de aquí aquí se ve mucho más claro la vena femoral la safena y la arteria femoral este es un poquito más por debajo de la ingle donde estoy aquí está la femoral común y ahí están ambas venas femorales superficiales y profundas ven cómo hay un llenado completo las arterias están en una situación mucho más profunda en la región poplitea miren aquí toda la vena ven al ecoico paredes finas lisas llenado completo una vena totalmente normal ya estoy en infrapopliteo los infrapopliteos en este caso hay dos la feria y sus dos venas niveles posteriores ven hay un llenado completo ok entonces de esa manera es como evaluamos nosotros en el caso de insuficiencia venosa como les dije lo más fisiológico que sea el paciente estando de pie en el caso de trombosis como es una emergencia generalmente los hemos echado el paciente en camilla porque las trombosis son básicamente emergencias y el paciente viene más o menos descompensado vamos a ver la trombosis venosa la ecografía dopla venosa es considerada como método de elección para el diagnóstico de trombosis venosa profunda si alguien le pregunta cuál es el gol estándar para la trombosis venosa profunda la ecografía dopla es el gol estándar la sensibilidad en el caso de venas suprapatilares es decir de aquellas como las femorales las ciliacas es de un 97% vean que es altísimo y esta decae en el caso de las venas infrapóplitas la sensibilidad es mucho menor las trombosis venosa profunda se localizan el 98% en los miembros inferiores y es mucho 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 menor en los miembros superiores la clínica es bastante característica cuando vienen las pacientes a la emergencia si ustedes comparan miren este miembro con este este miembro está erematoso está aumentado el volumen la piel es brillante está tensa la piel brillante mayor voluminoso puede estar de una colonización rojiza o puede tener dolor en la pantorrilla en el caso de ser trombosis de venas femorales aquí igual acá es una vena una pierna pomefacta brillante eritematosa características clínicas de una trombosis venosa bueno ya hemos visto como son las características normales de una de una vena hemos visto como de vención que va a pasar en la trombosis venosa profunda que voy a encontrar miren aquí yo dije que la vena se comprimía en este caso la vena no va a ser compresible porque porque tiene un contenido no luminal el tímite de la vena va a ser va a estar grande si es un trombo agudo y va a estar disminuido de tamaño si es un trombo crónico ya hay una pierda del flujo fásico para decirlo yo cuando hago una inspiración profunda yo veo una fascicidad que es lo que les dije en este caso se pierde esa fascicidad si yo aplico el dopleo crónico ya no voy a ver un llenado completo como les dije que se debería darse y puede ver un momento el flujo en la vena superficial miren aquí esta es la arteria y esta es la vena yo estoy colocando aquí la caja del dopleo crónico y no hay una representación acá ¿ven? ¿por qué no se llena? porque tiene un contenido en lo luminal en este caso un trombo si ustedes lo comparan la vena con esta arteria que está aquí está mucho más grande si bien la vena es generalmente un poquito más grande más grande que la arteria no es tanto si han visto las demás imágenes las demás imágenes miren la vena es un poco mayor miren o sea esta vena aquí como está como esta arteria puede ser un poco mayor incluso del mismo tamaño pero en este caso chicos miren miren la vena es enorme está muy aumentada de tamaño la arteria que está a su lado está demasiado pequeña comparado con la vena el trombo mientras más agudo sea más hipocogénico va a ser mientras más crónico sea más hiperecogénico o heterogéneo va a ser eso a mí me data la 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 cronicidad me dice a mí cuánto tiempo tiene este trombo un trombo agudo es homogéneo el trombo crónico es heterogéneo en un trombo agudo el calibre está aumentado en un trombo crónico está reducido miren otra imagen la vena forma del común está grande aquí está la arteria aplicó el doplo y la vena no 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 tiene señal de flujo no no es como la arteria que sí tiene esto no tiene porque hay un contenido que es un contenido es un trombo agudo está aumentado de tamaño con un contenido hipoecolico sin señal de flujo es un trombo agudo pues definitivamente acá hay una arteria una vena una vena con un poco de trombo en su pared pero aquí esta vena miren tiene un trombo que no es agudo porque tiene un contenido heterogéneo si la veo en longitudinal tiene un contenido un contenido grande un contenido que ocupa todo el lumen de esta vena igual aquí este es un trombo de la femora del común todo este trombo hipoecolico que está es una vena aumenta el calibre si aplico el doplo no hay nada de señal de doplo de color en su interior entonces para los lumen chicos ya lo normal de una vena es que sea anecoica ya de paredes finas bien definidas que comprima totalmente ya que tenga doble de color y que sea fásico ya en el caso de una trombosis en el caso de ser agudo va a ser una vena dilatada o prominente en el caso de ser crónico va a ser una vena más pequeña heterogénea no va a comprimir ni en el agudo ni en el crónico no comprima en el caso del doplo de color tampoco va a haber no va a haber en el agudo y en el caso de ser crónico el crónico tampoco y el flujo ya va a tardar la fascicidad va a ser un flujo ausente bien chicos sería todo alguna pregunta chicos saludos ¿el delegado? sí por hacer creo que no hay ninguna pregunta ¿la lista la bajaste? sí la voy a bajar justamente ahora doctor siempre se toma a finalizar un ratito la voy a bajar chicos ya ya la tengo doctor yo tengo la lista de asistencia listo se lo envío se lo puede llamar ¿no? sí sí doctor no se preocupe no se preocupe no se preocupe la zona la lista